Hola, yo soy Zach y estos son los tres momentos más dulces de mi carrera. En primer lugar, pondría subirme a un escenario con un artista que admiro muchísimo y que además fue mi mentora en un reality show, Laura Pausini. Compartir escenario con ella ha sido increíble. En segundo lugar, me pasó algo muy lindo que crecí escuchando Camila y crecí admirando muchísimo a Mario Dom y tiempo después poder compartir con él, conocer su estudio, conocer su casa y sentirme muy identificado con él. Tres, yo creo que el poder trabajar como productor de una de las personas que además se convirtió en mi mejor amiga, Dana Paola, que vaya, yo iba creciendo a la par de sus telenovelas y la veía desde chiquito, entonces me siento bien afortunado de estar en su vida. ¡Gracias!